bueno estamos probando una compactera muy audiófila y muy rara de denom empezamos tempranito un preamplificador audiófilo la potencia holimar high-end muy audiófilo también y en este caso vamos a pasar a probar el cd player con un DAC experimental que van a ver qué cuerpo tiene la música discos como a mí me gustan para arrancar bien el día la suavidad que tiene la denom en un DAC muy muy importante muy especial música disco de trumps disco y ferro jamaja en ese mil con un cuerpo brutal ninguno tiene este cuerpo capacitores western electric yo les voy a mostrar el chico chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!